Bienvenidos al video número 6 de la semana 4 para los estudiantes de 5º, 6º, 7º EGB de la Costa. Como saben, acabamos de empezar el año, entonces es súper importante que estemos con nuestras mejores energías. Empecemos. ¿Recuerdas la clase que más te gusta en la escuela? Revisa tus libros de texto de años anteriores y selecciona un tema que te gustaría hablar con tu familia. Luego, al igual que con matemáticas o ciencias naturales, escríbelo o dibuja en una hoja para presentarlo en tu rotafolio, como parte del proyecto de esta semana. Ahora que planificaste tu clase, puedes seguir con la siguiente actividad. Actividad 3. Elabora el rotafolio. Elaboración del rotafolio. ¿Recuerda los materiales que necesitas para construir el rotafolio? Hojas de papel recicladas. Lo más importante es que tengas espacio donde escribir. Seguramente hasta ahora ya utilizaste muchas de esas drogas para realizar tus ejemplos de clase. 2. Pegamento, grapadora, cinta adhesiva o aguaje e hilo. Necesitarás solamente una de esas opciones. Cartulina, cartón, tapas de cuaderno para construir la tapa de tu rotafolio, lápices de color, pinturas, marcadores, lapiceros o esferográficos. Cualquier insumo para escribir y dar color sirve. Organiza estos materiales a mano y manos a la obra. Arma nuestro rotafolio siguiendo las siguientes indicaciones. 1. Revisa los materiales que tienes y ordena todos los trabajos que realizaste a lo largo de la semana. 2. Diseña una portada para tu rotafolio que será la última hoja que colocarás en tu trabajo. 3. La portada debe tener tu nombre, el nombre de la escuela en la que estudias y tu grado. 4. Decórala como quieras. Ahora adjunta todas las hojas de tu trabajo de la semana. De la siguiente manera. Primero, la tarea de la asignatura que más te gustó. 5. Sobre esta coloca la clase de ciencias naturales. 6. Luego ubica la clase de matemáticas. Recuerda la cara escrita. 7. Debe estar siempre en la parte frontal para que se pueda leer. También ubica la clase de inglés que realizaste con ejemplos para tu familia. 7. Sobre esta coloca la planificación que realizaste al inicio de la semana. 8. Finalmente pon tu portada. 9. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos todos nuestros trabajos que hemos realizado durante la semana con los videos de Rafael y mi video de matemáticas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner todas sobre una mesa e ir poniendo una encima de otra hasta crear como un libro. 9. La primera página que va encima es la portada, ¿verdad? De ahí va la planificación, de ahí va la clase de inglés, de ahí va la clase de matemáticas, de ahí va la clase de ciencias naturales y de ahí va la asignatura que más te gustó. 10. Para hacer el orden nos están pidiendo aquí que vayamos de abajo para arriba. Es decir, que vamos a empezar con la última hoja de nuestro rotafolio hasta llegar a la portada. 11. Cuarto paso. Con las hojas ordenadas utiliza el pegamento, la cinta adhesiva o el hilo y la guaja para sujetar las hojas en la parte superior. Recuerda, la idea del rotafolio es que las hojas estén sujetas por la parte superior y pueden rotar o doblarse hacia atrás para presentar la información. Puedes mirar los siguientes ejemplos para inspirarte en tu proyecto. Entonces, este es uno y este es otro. 5. Recuerda que tu rotafolio puede ser diferente a los ejemplos que te presentamos. Lo importante es que uses tu creatividad. Paso número 6. Con esto listo hemos terminado tu rotafolio. Solamente falta un paso más para terminar tu proyecto de la semana. Esa es la actividad número 4 que es la presentación que la veremos en el siguiente video. Lo que sí quiero es mostrarles aquí en YouTube un video. Vean, este es el ejemplo que nos dieron aquí. ¿Sí le ven? Ok. Bueno, quiero mostrarles este video que dura dos minutos de cómo hacer un rotafolio. Entonces, esta señora nos va a enseñar por si no entendemos muy bien lo que está escrito en el PDF. Aquí tenemos los materiales del rotafolio que vamos a hacer. Este, tenemos papel de, las hojas de colores, vamos a pintimar. Este, aquí abajo, ponemos hojas de colores, vamos a hacer blanco. Lo que dice esta señora es hacerle dos huecos en la parte de encima, si pueden ver. No sé si se puede ver muy bien. Ahí están, estos dos huequitos para que las hojas se vayan para atrás. Veamos cómo termina su proyecto. Con este trope por encima. El video no se está escuchando muy bien. Pero quiero que vean cómo le queda el final. Si ven que cogió aquí una cinta y hizo que su rotafolio sea así. Su rotafolio. Y se va para arriba. El punto es que lo que hizo es hacer dos huecos arriba, como aquí, para ir girando con sostenidos de una cinta. Y este fue el video de ahorita que nos da los pasos para nuestra presentación del rotafolio. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!